Otra vez gordo, sexe en la casa, viene a retumbar y dice Otra vez gordo, sexe en la casa, viene a retumbar y dice Viene y digo sabor a piña, que bella esta esta niña Cuando yo la veo bailando borracha una chica fina Y digo selecta con el ritmo, aquena selecta con el ritmo Siento la vereda, saco una vareta, me pongo a fumachala y mi trago parece teta Yo no soy ningún falseta, mucho menos soy cruceta Pero busco vacilarme una guela que sea coqueta Puro con la meta, ya me siento mareado, voy en puro con la meta Ya me siento mareado, voy en puro con la meta Ya me siento mareado, voy en puro con la meta Ya me siento mareado, voy en... Aquena, viene y digo sabor a piña, que bella esta esta niña Cuando yo la veo bailando borracha una chica fina Trago sabor a piña, que bella esta niña Cuando yo la veo bailando borracha una chica fina y digo Selecta con el ritmo, aquena selecta con el ritmo Selecta con el ritmo, aquena selecta con el ritmo Cada vez que yo le caigo en la tiendita a mi vecina Ella me regala mi dulce vitamina Extracto de huachaca con un trago adulterado Para cantar la melaza cuando estoy aborrachado Par de tragos tan dejado, podrido de la mente Pero sigo cantando para animar a la gente Se desciende, esta presente, la cruz fenomenal Con el raga raga ritmo, vamos todos a vacilar Aquena, viene y digo sabor a piña Que bella esta esta niña Cuando yo la veo bailando borracha una chica fina Trago sabor a piña, que bella esta esta niña Cuando yo la veo bailando borracha una chica fina Selecta con el ritmo, aquena selecta con el ritmo Otra vez gordo sex en la casa, viene a retumbar y dice Otra vez gordo sex en la casa, viene a retumbar y con un guaro y con una cola Yo voy por la calle vacilando a mi leona, ok? Guaro con una cola Yo voy por la calle vacilando a mi leona, aquena